¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Estamos en Phoenix Vamos a tomar nuestro avión para irnos a nuestra nueva casa en Detroit Rina, si no es eso, Santi Vamos, Paulina Diego Paulina Diego, Santi y yo a encontrarnos con papá en Detroit Ya, me dormí Descansa Les contamos más un ratito como va el trayecto ¡Papi! ¡Ya me voy! ¡Te amo! 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 ¡Te amo!